Siéntate conmigo aquí Siéntate te quiero amar Es claro lo que pasó Es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber Que es lo que querías vos Pero yo sabía en mí Que es lo que quería yo Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto falle Mucho tiempo te esperé Y sigo sentado aquí Pasa el tiempo en mi canción Ya no suena como ayer Marchitándome estoy Si sigo pensando así Si detengo el corazón Por lo que ya yo te di Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto falle Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Cuánto tiempo más para entender Que esto falle Y nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Y nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Y nada, nada, nada Y nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender No, 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 no No, 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 no